El titular de la cartera del Tesoro presentó al Congreso de la República la propuesta del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación para el periodo 2013. Este jueves el Ministro de Finanzas Públicas asistirá al Congreso de la República para entregar el anteproyecto de Ingresos y Egresos de la Nación para 2013. Según el titular de la cartera del Tesoro, el presupuesto será de 66 mil millones de quetzales aproximadamente. Centeno indicó que todas las dependencias recibieron un aumento en sus presupuestos. Pero el día de hoy ya establecimos la fecha del día jueves. ¿Qué pasa con las ampliaciones presupuestarias que algunas carteras como Salud, Comunicaciones se habían solicitado? Mire, ya tienen ampliaciones, ya tienen ampliaciones. Si ustedes ven el presupuesto, ven la ampliación que tienen con respecto a este año. La que más ampliación tiene es la del Ministerio de Salud Pública. Tiene más de 600 millones. Además dijo que espera que los diputados no efectúen cambios al anteproyecto ni incluyan más organizaciones no gubernamentales dentro del mismo.